¡Suscríbete! En donde tú le tienes que picar y entonces ahí ya nos puedes ver. ¿Sí? Ojalá sí. Mira, voy a leer todas las personas que se están anotando para el CD. Este, ya están anotadas, aunque no las mencione. Pero tengo aquí una pregunta interesante. Hay unos que me dicen, ay sí, dígame cómo, porfis. Creo que sí. Lo vamos a decir. Dice Lupita, hay una que me dice, creo que es Goretti, la estaba buscando. Ay, bueno, el programa está como si fuera mi comadre. Pues, no, lo que pasa es que esto es lo que llega en el día a día en el consultorio. A ver, para las personas que están pasando por esto, le voy a decir algo. Yo ahorita le contesto, no, Néstor, en el asunto del, este asunto del nombre del hijo, que es importantísimo, importantísimo la manera de elegir el nombre. Es importantísimo. Bueno, déjame le doy la estrategia y luego, este, empiezo a contestar todos, todos sus llamadas, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a enojar, yo le decía, es un, nosotros, digo, siendo unas personas sanas y normales, ¿no? Cuando nosotros estamos viviendo con nuestro cerebro en orden, donde no tenemos alguna lesión o algún golpe, o no estamos viviendo una patología, nosotros no nos enojamos de repente. Nosotros nos vamos calentando en primera y cada vez que me empiezo yo a enojar, hay ciertas señales de mi cuerpo que me hacen saber que estoy subiendo mi grado de enojo. Y empiezo con algo que me es incómodo. No me molesta, pero es incómodo, ¿no? Pero luego le subo a molestia. Y luego voy subiendo así, me enojo, pero todavía me puedo parar. Pero cuando esto ya es intolerable, cuando yo ya estoy de verdad iracunda, ya no puedo pararme. Entonces, el primer paso para no llegar a una discusión es el autocontrol. Y autocontrol no es autoaguantarme, ¿eh? No, no, no. Autocontrol es checar mi cuerpo antes de empezar a hablar, todo mi cuerpo. Decir, a ver, ¿cómo me encuentro? Porque a veces Juan me la hace y Pedro me la apaga. Ya vengo calientita de otro lado y vengo y vocifero con alguien más. Entonces, lo primero que necesito es, y créanme que no es muy fácil hacerlo, pero es práctica y paciencia. Y hay que darle tiempo. Primero me checo antes de llegar y platicar con esta persona, ¿no? Con mi pareja. Si estoy en buen mood, si estoy en buen ánimo, en buen estado, digo, ah, estoy lista. A ver, ¿cómo estoy? Hay tensión. Y le voy a dar algunos lugares claves donde se acumula la tensión en la mayoría de las personas. Y esto tiene su sentido, tiene que ver con la biología, pero no vamos a platicar de eso. Los lugares son los hombros. Los hombros, cuando estamos tensos, están hacia arriba. Si usted se checa ahorita un poquito, ve a sus hombros a ver qué tan hacia, a qué tan hacia arriba está, ¿sí? Entonces, necesita como que bajarlo, ¿no? Bajar sus hombros. Esto es lo primero. Si están arriba, usted está tenso. Otro lugar es la mandíbula. La mandíbula la tenemos como apretada. Y nuestra respiración no pasa, como dicen en el rancho del cogote, de aquí, de entre la garganta y el pecho. Como que nuestra respiración es corta. Esto, de entrada, es una señal de miables, porque vas a vociferar. Otras personas pueden sentir apretado el estómago y otras como tensión en la nuca. Si usted siente este grado de tensión, no es bueno, ¿eh? De verdad, no es bueno en ese momento hablarlo, porque va a llegar mucho más rápido a la cúspide de la curva en donde usted va a estar furioso. Entonces, es mejor no hablar. ¿Qué es mejor en ese momento? Salir, caminar, fumarse un cigarrito si fuma, subirse a la bicicleta, distraerse con otra cosa, porque en este no es un buen momento. ¿No? Pero, si usted está muy bien, ok. Cheque cuáles son las partes de su cuerpo que se empiezan a tensar cuando usted está hablando. ¿Cuáles son esas partes? Entonces, generalmente, yo respiro fuerte, hago, esto es una señal infalible de que lo que sigue ya es grito, ¿eh? Entonces, cuando hago yo, oh, esta, como, como decían, este, nuestra mamá, ¿no? Es como, ya empezaste a resollar. Bueno, cuando hacemos el, oh, ahí es mejor hacer un estado separador. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en donde la tensión está fuerte. Usted identifíquelo. Yo no le puedo decir este. Yo le puedo dar algunas ideas en donde yo conozco y sé por la práctica en la psicoterapia que la gente me refiere. Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Si usted empieza a sentir estas señales, es el momento de hacer un estado separador. ¿Y qué significa un estado separador? Decir, ¿sabes qué? Creo que vamos poniéndole pausa porque yo me estoy sintiendo enojada y sé que no vamos a llegar a buen término. Pero es yo, no es, me estás haciendo enojar, ya me desesperaste, no entiendes, ¿no? No, no, no es. Yo me estoy sintiendo desesperada, me estoy sintiendo molesta y creo que sí me voy a llegar a buen término. Necesito espacio, necesito tiempo, necesito pausa. Si usted observa en el otro que le está pasando lo mismo, hágaselo ver, decir, oye, ya empezamos a subir la voz, esto no nos va a llevar a buen término, vamos dejándolo en pausa con el compromiso de que vamos a regresar y vamos a retomar el asunto, pero desde otro punto, desde otro estado mucho más ecuánime. Esto se llama estado separador. Hacer una pausa. Y hacer una pausa es de verdad hacer una pausa. A lo mejor yo me encierro en el baño y luego va, ¿verdad?, mi pareja y como Sheldon empieza, Penny, 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 a tocarme la puerta. Necesitamos hablar, tenemos que hablar. Y esto fíjese que lo hacemos mucho más las mujeres que los hombres. Los hombres dicen, oye, son las 12 de la noche. Si ahorita tomamos este tema, vamos a acabar a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué te parece si mejor lo hablamos mañana? De verdad, el compromiso es hablarlo mañana. Las mujeres siempre decimos, no, no lo vas a hablar. Bueno, si el compromiso está de que lo hablamos mañana, claro que lo hablamos mañana. Pero para nosotros es importantísimo resolverlo en ese momento. Pero hay que entender que a veces en ese momento no es el mejor momento. Si lo que yo quiero resolver es, si lo que yo quiero realmente resolver, ese no es el mejor momento. El estado separador es ese, de verdad. Un estado separador en donde nos respetamos esta pausa y nos vamos, ¿no? Y nos separamos. Puede ser toda una tarde y una noche. Puede ser todo un día, dos días, tres días. Pero el compromiso está en regresar y tomarlo, retomar el punto. Ese debe de ser el compromiso. Es como, porque cuando nosotros nos separamos antes de llegar a la cúspide, ya que nos baja el humor negro, podemos ver mucho más claro y no nos cegamos. De ahí la importancia de darnos este estado separador. Claro. Aquí alguien me pone, se requiere amor y voluntad. Mire, con amor no basta. Se requiere autocontrol y, claro, la voluntad de, ¿no? Tal vez no me guste hacer esto. Tal vez yo lo quiera resolver ahorita. Pero si el ambiente no está propicio, no va a pasar buena cosa. Al contrario, lo vamos a empeorar. ¿Sí? Bien, vamos a una breve pausa y regreso con respuesta.